Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén He aquí la esclava del Señor hágase de mí según tu palabra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que sea unido y alcanzar las promesas de gracia de nuestro Señor Jesucristo, amén derrama Señor tu gracia en nuestros corazones para que habido conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu hijo Jesucristo por los méritos de su pasión y su cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor, amén gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, hoy y siempre por los siglos de los siglos, amén gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, hoy y siempre por los siglos de los siglos, amén gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, hoy y siempre por los siglos de los siglos, amén Concédele, Señor, el descanso eterno. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Vamos a cantar, Ave noche y día, y en Ave María nos desce jamás. Ave, Ave, Ave María. Ave, Ave, Ave María. Ave María. Queremos rezar y orar en esta santa misa por el eterno descanso del alma de Doña Juana Cruz Salvatierra, seis meses de su Pascua. Oramos por su alma y el fortalecimiento de toda su familia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por el eterno descanso del alma de Petronila Cruz Salvatierra, José Gallardo Aracidia, Pascual Cruz Salvatierra, Daisy Varas Núñez, Sofía Flores, Florencia Cruz, Floriana Cruz, Domingo Calderón. Por todos ellos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por la pronta salud y recuperación de Don Manuel de Jesús, de manera especial por la señora Juanita Cáceres, por su salud, por la salud de Rosemary Rúa, por las intenciones de Andrés Muñoz, de Ángel Ovitrago, Doña Aida Valdés y toda su familia. Por esta familia que hoy nos recibe y nos acoge hoy en este hogar, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También queremos rezar por el cumpleaños de vida de Manuel de Jesús y por el eterno descanso del alma de Doña Carmen Geraldo Vergara a un año de su Pascua. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por toda nuestra parroquia, San Francisco de Asís de Chihunchío, por cada uno de sus pueblos del Alto del Lor, especialmente hoy por Tocoense, por el funeral de la señora Victoria, por su paz eterna y por el fortalecimiento de su familia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También queremos rezar por tantos hombres y mujeres que todavía no encuentran un trabajo, por aquellos que están atravesando necesidades, para que nunca falte el pan de cada día. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por todos nuestros hermanos enfermos, por aquellos que se sienten solos, tristes, abandonados, por aquellos que están sumergidos en la depresión, en el alcohol, en la albopatía, en el placer, por todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por las intenciones de Sandra Yolima Zapata, por su hijo Brian, por toda su familia, por Marcos Ortiz, su hija Leidy familia, oro también por Marta Ospina y toda su familia, y por tantas personas que acuden y se encomiendan a nuestra oración. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Con todos estos sentimientos nos ponemos de pie y comenzamos nuestra santa misa cantando. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Oramos también por el eterno descanso del alma de Don David Ulloa, Danilo Montenegro, por todos ellos y todas las almas olvidadas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Invocamos la presencia de Dios y de María Santísima diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús, que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios y sirvamos al hermano, esté con cada uno de ustedes. Y con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al caer la noche, nos acercamos al Dios justo y misericordioso, a puertas ya de celebrar el Domingo de Ramos. Venimos ante Jesús para pedirle perdón por cada uno de nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad, y por tantas actitudes que juntos debemos trabajar y mejorar cada día. En el silencio hagamos nuestro examen de conciencia. Digamos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y unición, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Cantamos el perdón. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, sin mirar la mentira, el vacío de nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había oído, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Digamos todos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor que es bueno, que es rico en misericordia, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas, y un día nos lleve con él a gozar de la vida eterna en el cielo. Amén. Amén. Oremos. Colocamos todas y cada una de las oraciones e intenciones que hemos traído para esta Santa Misa. De manera especial colocamos ante el altar de Dios el alma de nuestra hermana Doña Juana Cruz Salvatierra, en sus seis meses de su Pascua, por el alma de Carmen Geraldo Vergara, un año de su Pascua, por las almas de Petronila Cruz Salvatierra, José Gallardo Arancibia, Pascua Cruz Salvatierra, José Gallardo Arancibia, Daisy Varas Núñez, Sofía Flores, Florencia Cruz, Florencia Cruz y Domingo Calderón. Y por la salud y por la recuperación de la señora Juanita Cáceres, por el fortalecimiento de su hija Karen Montenegro, sus nietos, por la salud de mi madre y por todos los que piden oración. Perdona, Señor, perdona, Señor, nuestros pecados y que tu amor y tu bondad nos libre del poder del pecado para que sea sometida nuestra debilidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento para escuchar hoy la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías Oía la acusación de la gente, pavor en torno, delátenlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si, engañado, lo sometemos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno de que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y solteas las entrañas y el corazón. Yo, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te has encomendado a mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de la gente perversa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a repetir al Señor y él me escuchó. O sea, perdón. En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcazar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó. Dios mío, Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío y fuerza salvadora. Mi baluante me invocó al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó. Me acercaban olas mortales, torrentes, destructores. Me aterraban, me envolvían las redes del abismo. Me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó. Desde su templo escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó. Les invito a que nos pongamos de pie para escuchar el santo evangelio, la palabra de Jesús cantando. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús le explicó. Si la Escritura llama a Dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿dicen ustedes blasfemas? ¿Por qué he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no crean a mí, crean y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Amor, 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 hermanos míos, Dios es amor, ama a todos como hermanos, Dios es amor. Tóme el asiento un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, familias, a puertas ya de celebrar una Semana Santa más. Ojalá que no sea una de las tantas que hemos vivido, sino que en verdad sea una experiencia personal para poder meditar y reflexionar la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Sabemos que hoy en muchos lugares la Semana Santa se ha transformado en parranda santa. La elijo para salir de vacaciones, descansar, etcétera, etcétera. O también con el tropiezo que tenemos con algunas leyes y normas que sin menospreciar la gravedad y seriedad de una enfermedad. Pero también llama la atención que justo en Semana Santa nos mandan a cuarentena siempre me he interrogado eso porque de alguna manera ya estamos el fin de semana, pero el lunes volvemos a salir y todo vuelve entre comillas a ese venir e ir de las cosas. Hoy la palabra de Jesús nos habla de dos grandes hombres. En la primera lectura, el profeta Jeremías y en el evangelio al mismo Jesús. Si hacemos un paralelo, a ambos los querían apedrear con piedras y a ninguno de los dos les gustaba que dijeran la verdad. El profeta Jeremías recordemos que fue un joven, un chiquillo al cual tenía miedo de predicar y anunciar, pero el Señor le dio la fuerza en su palabra y fue tanto la fuerza que él se encargó lo que tiene que hacer un profeta que es anunciar y denunciar a tiempo. Y vemos que en ese tiempo, al igual que hoy, hay mucha ofreción, hay muchos lugares donde a veces el más fuerte pisotea al más débil. Es una lectura que nos invita a siempre luchar por la verdad, por la justicia, sin necesidad de tomar ninguna bandera o tomar armas o violencia para reclamar los derechos fundamentales como es la vida, el trabajo, el agua, etc. Y vemos como de alguna manera sabemos que estamos en un mundo donde a veces no gusta la verdad, a veces no nos gusta que alguien nos abra los ojos. Uno puede meditar a veces al interior de un hogar, de una familia, cuando una mamá incansablemente o un papá intenta persuadir a su hijo o a su hija en decirle, ese no es el camino, esa no es la decisión. Pero a veces somos llevados de nuestro propio parecer y hasta que no vemos ese golpe en el piso como que uno de alguna manera no recapacita. En la persona de Jeremías tenemos que estar nosotros, especialmente aquellos que tienen toda una misión de guiar, acompañar a los niños y jóvenes para que ellos sean los protagonistas de su propia vida. Y mire Jesús como de alguna manera entabla ese diálogo con aquellos que no lo soportaba. Y él decía algo muy cierto, bueno, si no creen en mí, al menos crean en las buenas obras. Hay gente tozuda que por más bien que se esté haciendo, vemos la gente a veces indiferente, insatisfecha, personas que a veces nunca están contentas absolutamente con nada. Por eso en esta Eucaristía le pedimos a Jesús que nos dé de alguna manera la fortaleza de ser valientes para predicar su nombre a tiempo y a destiempo. Y ya, al ya cumplirse ya estos seis meses de la partida de Doña Juana, siempre que pasa un día, un mes, un año, es como un ayer que ya pasó, ¿cierto? Y que de alguna manera uno nunca supera esa partida de la mamá, de la abuela, de la amiga, de la comadre. Pero que de alguna manera han sido meses para cada uno, de alguna manera ir recapacitando, ir reflexionando, que ya partió Doña Juana, cómo será nuestra partida. Cómo nos ha enseñado este tiempo de duelo a de alguna manera ser más humanos, a ser más serviciales, a ser más solidarios, a jugarme y colocarme la camisa de la fe para cumplir mis deberes como mamá, como papá, como hijo, como hermano. Y de alguna manera, qué lección nos da la hermana muerte, porque no nos podemos quedar solamente en un recuerdo, en una tristeza, sino que la hermana muerte tiene que de alguna manera despertar en nosotros tanta indiferencia y volver al gran llamado que Jesús nos hace, el llamado a la conversión. Es decir, volver nuestra mirada central en Jesús Palabra, en Jesús Eucaristía. Por eso, ojalá, como les decía ahora, no sea una Semana Santa más, sino que sea en verdad un compromiso para renovar lo que significa ser Hijo de Dios y lo que significa creer en Dios. Porque todos decimos creo en Dios, pero no le creemos a su Palabra. A Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y hagamos oración. De manera especial hoy rezamos por toda la iglesia, por todo el pueblo de Dios, por todos ustedes, para que el Señor siempre nos dé la unidad, la salud, el trabajo. Roguemos al Señor. Escucha a nosotros, Señor, que rogamos. Oramos por todos los que sufren en su cuerpo y en su alma, por todos los que se encomiendan a nuestra oración, por la salud de Juanita Cáceres y por todos los que sufren. Roguemos al Señor. Escucha a nosotros, Señor, que rogamos. Oramos también por el eterno descanso del alma de Doña Juana Cruz, Salvatierra, Carmen, Geraldo Vergara, un año de su Pascua, por el alma de Petronila Cruz, José Gallardo, Pascual Cruz, Daisy Núñez, Sofía Flores, Florencia Cruz, Lorina Cruz, Domingo Calderón y por todas las almas olvidadas. Roguemos al Señor. Escucha a nosotros, Señor, que rogamos. En un momento de silencio, cada uno de nosotros hable con Dios, preséntale tu oración y tus intenciones. Por todas y cada una de sus oraciones, que se haga la voluntad de Dios, por intercesión de María Santísima, diciendo juntos, Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Junto al pan y al vino le presentamos al Señor nuestras vidas cantando. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y en vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y en vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucalistía en el amor. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la paz y gloria en tu nombre, para el promedio de toda su santa iglesia. Que tu ayuda Padre misericordioso nos haga dignos de acercarnos a tu altar, a fin de que la asidua participación en este sacrificio nos obtenga la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con cada uno de ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, porque con el ayuno corporal refrenan nuestras pasiones elevadas, nuestro espíritu nos fortalece si recompensas. Por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Vivamos este momento de la santa misa desde la fe, el recogimiento y devoción y que sea una oportunidad para estar y encontrarnos con Jesús. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Amén. 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 Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 y humildad, con que te recibió vuestra Santísima Madre, con el Espíritu y fervor de los santos, que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna, quienes desean recibir a Jesús y Eucaristía, hacemos una filita al medio, los demás tomamos asiento y hacemos oración. Tú has venido a la orilla no has buscado ni a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar le damos gracias a Dios por esta santa misa damos gracias a Dios por la vida, la familia, el trabajo, la salud por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida al Señor Jesús le decimos por todo lo que nos das y nos seguirás dando gracias Jesús gracias Jesús nos consagramos a María Santísima diciendo Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz amén oremos que la fuerza de este sacramento eucarístico que nos une a ti Señor no nos abandone nunca y aleje siempre de nosotros todo mal por Jesucristo nuestro Señor amén Juana Petronilla José Pascual Daisy Sofía Florencia Domingo Floriana Carmen que al paraíso le lleven los ángeles que a su llegada le reciban los mártires y les introduzcan en la ciudad santa de Dios que el coro de los ángeles le reciban y junto con Lázaro pobre en otro tiempo tengan un descanso eterno amén y que el Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes sus familias sus enfermos comunidades en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén podemos carer la paz y la alegría del Señor gracias a Dios que tengan todos una feliz noche en el Señor y le cantamos a nuestra Madre Santísima Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María ven Ave María Purísima